SL que ha cambiado sus reglas para todo lo que es Community Broadcast Para todo lo que es Community Broadcast SL ha cambiado sus reglas ¿Qué ha puesto SL? Entre lo más importante está esto de acá Todos los streams que no sean oficiales Que no sean oficiales Tienen que agregarle al delay del Dota TV 5 minutos extra si son online Y 3 más si son offline Entonces por ejemplo Choco para la Dreamlee tendría un total de 20 minutos de delay En comparación en este caso ESB que es el cast oficial En otras palabras mata la interacción del streamer con el chat Ya de por si Choco te castea con el delay del Dota Que son 15 minutos Que todo el mundo lo entiende Todo el mundo lo entiende Se respeta y todo el mundo lo hace O sea la gente que tiene cierto criterio lo hace Pero ahora agregarle al delay de los 15 Dota TV Tú en tu stream agregarle 3 si es online Perdón 5 si es online y 3 si es LAN Ya es afectar directamente al trabajo del streamer Porque cuando tú ves un streamer que no es el oficial Es porque quieres de cierta forma verlo E interactuar con el caster Con el creador de contenido al que sigues Pero en este caso lo estás técnicamente perjudicando Porque le estás quitando ese plus extra Que era el hecho de tener la interacción En ese momento Con su público, con su chat Porque va a tener que ponerle 3 delay Entonces imagínense que yo los lea después de 3 minutos No hay sentido pues O sea no tiene ningún sentido Que yo pueda verlo después de 3 minutos Porque se pierde todo el sentido del mundo Del co-streaming Pero no se podría solo esperar esos 3 minutos Y castear normal No, así no funciona Voy a explicarles, a ver Imaginemos que yo soy ESB Y hago mi torneo Imaginémoslo así Cuando yo hago mi torneo Yo estoy en el lobby Y yo no tengo delay Entonces yo transmito Mi pantalla que está en el Dota TV Está en el Dota Lo transmito del OBS a Twitch por ejemplo O a YouTube Para que no hagan pantalleo Lo que yo hago es agregarle al OBS Un delay de 3 minutos O de 5 minutos O del tiempo que yo quiera Entonces mi delay No es del juego Mi delay es de mi transmisión Que manda la señal A la plataforma por la que ven las partidas Entonces ¿Qué ocurre? Que no es un delay del juego Es un delay de mi transmisión La transmisión que ustedes están viendo La verían después de 3 minutos Ya, ahora viene la otra parte Esto es para la gente Que quiere transmitir oficial O sea, que quiere transmitir el CAS ¿No? Ahora viene la otra parte A la par de este Community Stream Guidelines Hay otro comunicado Que está un poco más escondido Que es el SL Faceit Group Video Content Copyright Policy Policy, Policy No, Policy, Policy ¿Qué habla? Acá no habla únicamente del stream Habla de todo el contenido Que le pertenece a SL Acá hay una lista A ver, habla de streamings Habla de videos Habla de... Bueno, Movie Creators Memes Bueno, no te sé Habla de todo el contenido Que se ha creado Por el grupo SL ¿No? Por el grupo SL Faceit Habla de eso Y ahora indican Eh... Han puesto como que ciertos parámetros Para que cualquier persona Pueda crear contenido De ellos En base a lo de SL Por ejemplo Los resúmenes Que hace... Eh... Que hace Caries Que hace esa gente Técnicamente los han prohibido Técnicamente no los van a dejar hacer Eh... Acá dice, a ver Replicar, resubir o repostear contenido Sin ningún valor añadido No está permitido Esto incluye Restream O nuestro broadcast oficial Así como Eh... Segmentos específicos Del app Del broadcast En pocas palabras Están como que Prohibiendo El resumir partidas Y se podría entender Como que El resumir partidas A menos que tú Le pongas un valor agregado Pero acá Por ejemplo También dicen Que puedes O sea Si tú comentas Analizas Criticas O parodias El contenido de SL Está totalmente permitido O sea Y luego viene La otra parte Que quería hablar Que es esto Hay una parte En la que dice Que Los creadores interesados En participar En nuestras transmisiones Principalmente En inglés Pueden postularse A nuestro programa De transmisión conjunta O co-streaming O sea SL Quiere permitir El co-streaming Pero que ocurre Que al parecer Esto únicamente Es para casters En inglés Hasta donde he podido Averiguar Únicamente El co-streaming Lo están permitiendo Para casters En inglés Para nadie más Estoy... A ver gente Esta política de derechos Acaba de subirse Hoy día O sea Esto que les estoy diciendo Es Son las nuevas reglas Que SL Ha puesto Para Sus próximos Torneos La única regla Era Agregue el delay De 15 minutos Pon que pueden ver El torneo oficial Por SL Y listo Nada más Nada más Entonces Esto es Es complicado Es complicado Porque Están que se cierran Mucho más Que Valve Incluso Se cierran Incluso más Que Valve Valve nunca había He hecho algo así ¿Qué tal gente? Lo que acaban de ver Es un extracto Del último stream Que tuvimos El viernes pasado Y donde hablé Como habrán visto De todas estas nuevas reglas Que SL ha impartido Y sobre cómo afectan A creadores de contenido Y a los streamers Y casters también Grabo esta parte Porque quiero hacer Algunas aclaraciones Importantes Y es que si bien Todo lo que he dicho Realmente es verdad Con respecto a repeticiones Co-streaming Y demás Lo que ocurre Es que hay un detalle Importante Y es que al parecer Por lo que he podido averiguar Hasta el momento Todas estas reglas Aplican únicamente Al contenido en inglés No aplica tanto Al contenido en español Y es que SL Como sabemos En todo el comunicado Hace más que nada Referencia A todo lo que sea Contenido en inglés Emitido por ellos Es decir Que tanto lo que sea Transmisión de ESB O de otro streamer Y de todo el contenido Que salga Del stream oficial En español No se vería Tanto afectado Por estas nuevas reglas Sobre copyright Y free use El único punto Que se aplica tanto A inglés Español Y demás idiomas Es el co-streaming El cual está Totalmente prohibido A menos que seas Parte del programa De partners De SL Quería hacer la aclaración Porque en el stream Hablamos de esto Pero en los días Que han pasado después He estado Arribando un poco más Con gente Que está más Apegada a SL O conoce un poco más De cómo funciona Por dentro SL Ahora sí Esto es todo Por el video de esta ocasión Recuerden que hoy No y en mí Tenemos stream Para hablar de la Games of the Future Que comienza el día de mañana Así que A los espero En los comentarios Déjame tú ¿Qué opinas De todas estas nuevas reglas De SL Voy a estar leyéndolos Y ya que estás por ahí No olvides Dejar tu like Suscribirte al canal Y ser en el suelo de Twitter E Instagram Que aparece en la parte de abajo Esto fue todo Por el video de esta ocasión Yo soy mucho gusto Paka Paka Yo soy mucho gusto Salud Lo que miそうですね Lo que esa es la escuela Y es unaAG Tiene que ver Ay琴 Te deten